El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, habló en entrevista sobre los acuerdos alcanzados con las estudiantes de la Escuela Normal Rural Benito Juárez al sostener una reunión de 13 horas en las que analizaron el pliego petitorio. El titular de la política educativa en el Estado dijo que gracias a la disposición de ambas partes se avanzó en un 90% el total de los puntos presentados por las normalistas. Mandan atención rigurosa al servicio de alimentación, los servicios de luz, todo lo que concierne a la vida cotidiana, también por supuesto piden que se les provean cosas para su funcionamiento como materiales didácticos, libros de texto, cosas que en realidad hacen falta y que contribuyen a su mejor aprovechamiento en la formación como docentes. Durante el diálogo que sostuvieron, analizaron las prioridades de factibilidad presupuestaria para la operatividad del plantel. Fue un punto en donde se logró un entendimiento bastante positivo porque con la ley presente íbamos analizando lo que nos faculta la ley de educación para el Estado de Tlaxcala y el propio reglamento de la Secretaría de Educación Pública. Entendieron que el nombramiento del cuadro directivo es facultad exclusiva del secretario, sin embargo sí también acordamos que una vez hecha la designación del cuadro lo daríamos a conocer públicamente. Estamos trabajando muy fuerte para entendernos de mejor manera con ellas y que ya no sientan la necesidad de hacer paros. En la segunda reunión, que será la siguiente semana, se abordará el 10% pendiente de las peticiones de las estudiantes. Diana Rivera, Aura Noticias.